En este apartado vamos a ver ergonomía visual a base de dos enlaces en dos webs diferentes. En la primera de ellas se describe qué es la ergonomía, se comentan aspectos como distancias, iluminación, higiene visual y detalles también de interés en ergonomía visual. En la segunda web también se determina cuál es la definición de ergonomía visual y en esta otra web se hablan temas de precaución, sobre todo malas posturas y algún otro detalle. En este otro apartado vemos simplemente tres enlaces a tres vídeos diferentes. En el primer vídeo vamos a tratar sobre todo sobre ergonomía visual, pero concretamente en medidas y distancias. En el segundo, más corto, más animado, se ve cómo las posturas son adecuadas o no al puesto de trabajo en una mesa. Y por último, en el tercer enlace se trabaja sobre un dibujo animado y las correctas manipulaciones en el trabajo. En este otro apartado, sobre protecciones de radiaciones, vais a tener una página web que va a un artículo donde se detallan todo tipo de radiaciones que puedan afectar al ojo y las posibles soluciones y complicaciones que tienen en el ojo. En esta página vamos a ver cómo la iluminación en detalle se puede utilizar tanto por zonas como por estancias. Se ve en esta página una serie de detalles que profundizaremos a lo largo del tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!